... Feria y fiestas de consolación 2017 patrocinada por... Clínicas Dental 7. Cafés Mocaibo, Hotel AMR, Gabinete Jurídico Castilla, Casa Valentín, Seguro Selvetia, Talleres Antonio Salas, AES Asesores, Café Bar Piraña, Aluminios Los Juanes, Sonopolo, Casa Ancarrí Díaz Cadenas, Confitería Cordero, Esana, Cíclope, Caja Rural de Utrera, Clínica Dental San Juan Bosco y la colaboración especial del Ayuntamiento de Utrera. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como siempre decimos, la fría de Utrera atrae a mucha gente de fuera y claro ejemplo de ello tenemos a este caballero, a Juan Molero, que viene de Prado del Rey expresamente para ver la corrida de toros de Utrera. Sí, así es. ¿Es usted aficionado del toro? Sí, desde pequeñito, desde muy pequeño. Imagino que el nombre de Utrera entonces le sonará. Hombre, siempre, yo montaba también plaza portátil aquí en Utrera. ¿A qué se dedica usted? Yo estoy jubilado ya. Bueno, ¿a qué se dedicaba? Me dedicaba a la construcción y al toreo también. Por eso, porque yo sé que algo relaciona con el toreo también. Sí, sí. Tengo un aficionado, iba a capea y eso, de aficionado, el toreado no vi ya sin caballo también. ¿Y del cartel de este año qué nos puede contar? El cartel de año es auténtico, como todos los carteles que pone en Utrera. Y la empresa es extraordinaria también. ¿Y qué le ha parecido esta primera mano que hemos podido disfrutar? Bien, bien. Superior, ha sido superior. El toreo ha sido extraordinario y el reonador, pues no hay otro. Le hemos visto bastante eufórico pidiendo las dos orejas, ¿verdad? Yo siempre, yo esto me empalago de sentimiento con esto, el toreo de sentimiento y verdad y pureza. ¿Ha venido a la feria de Utrera aparte de para ver los zoros, para también tomarse un rebujito, unos bailes? No, porque yo no bebo, no se lo bebé. Bueno, ¿y un bailecito por sevillana? No, sevillana no, porque no sé, si no bailaba. Bueno, pues le dejo disfrutar de la corrida. Y aquí tiene la feria, Utrera es su casa y cuando quiera venir... Muchas gracias, yo siempre vengo, siempre estaré. Y mientras tenga salud, estoy viniendo a esta feria. Pues muchas gracias. Es como si fuera mi casa. Gracias. 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 Bueno, pues estamos con Antonio. Bueno. Que dime, ¿de dónde viene? Estamos de aquí, de Utrera, y debido a nuestra afición al toro, pues principalmente por uno de los integrantes de la peña, pues nos gusta bastante este torero, Sebastián Castella, y a raíz de eso decidimos como una pequeña peña taurina dedicada a este torero, que es el que nos gusta. Y medianamente de lo que podemos que toree por aquí cerca, pues lo seguimos. Os veo que habéis venido bastante bien equipado para apoyarlo. Sí, sí, claro, por supuesto. Es decir. ¿Y qué me puedes decir del resto del cárter de esta tarde? Está muy bien, ¿no? Ginés Marín es una de las sensaciones de este año y Diego Ventura, no te lo voy a descubrir, en el mundo del caballo es el mejor actualmente. Bueno, y dices que lo que está cerquita, pues intentáis siempre seguirlo. ¿Dentro de lo que conoces, cuál es la mejor plaza que usted diría que hay por aquí? Hombre, la de Sevilla, fundamentalmente. Este, hace pocas semanas fueron dos integrantes de la peña a verlo también a Málaga, la Feria de Málaga. Pero, hombre, como Sevilla, y este año el maestro en Sevilla ha estado cumbre, ha estado muy bien. Y de la plaza de Toro de Utrera, ¿qué nos puedes contar? Hombre, que está bastante bien. Debería haber más asistencia de público, pero bueno, por lo menos que no nos quiten esto. Que siga poco a poco afluir, que haya más gente, pero bueno, está bien. Por lo menos que año tras año, ¿no? El ayuntamiento se preocupa de que eche siempre la corrida de Toro, que no pueda faltar. Eso es fundamental, eso es fundamental. Por lo menos que esto, que una mínimo que haya. Y en las fiestas de nuestro pueblo. Que traigan un cartel bueno, como este año hay un cartelito medio en condiciones. Pero, y que eso, que no falte nunca aquí. Por lo menos una corrida al año. Bueno, y dale un poquito más de publicidad a la peña. ¿Dónde se puede encontrar o ponerse en contacto con ustedes? En contacto en teléfonos particulares y tenemos una pequeña sede que es en casa del presidente. Que allí tenemos, nos reunimos, hacemos tertulia. Cuando torea Sebastián, vamos a verlo. Es más que, es un, o sea, sería una reunión de amigos, más que nada. Bueno, pues muchas gracias. Espero que disfrutéis de la corrida y que haya suerte. Ojalá. Muchas gracias a vosotros. Aplausos. 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 Joaquín Galera. No digas nombre. ¿Cómo no nos va a decir el nombre? Hombre, por favor. Esta costó trabajo. Joaquín, ha sido este año el campeón del concurso de caza seguro de los Sinos. Y el Shabbat ha estado todo el año ensayando. Le ha costado mucho dinero perdiendo partidas Perdiendo con Vial Pero el Sabá se ha sacrificado Mira, el campeonato que lo ha conseguido hoy Un orgullo, ¿no? Perfecto, agradecer a los compañeros Por esa una partida y ganarle a esta gente Que tomó malo, todos Bueno, ¿y cómo lleváis la feria? ¿Os veo que es muy gustito? Estamos bastante bien, ya queda poquito Nos queda ya un poquito nada más para finalizar Pero vamos, entre la preferida y la feria Hemos llegado un ratito muy bonito Y tú imaginas que igual, celebrando la victoria, ¿no? Yo muy contento por estar con todos ustedes Pues muchas gracias, que siga la fiesta Y que siga la feria y nos vemos el año que viene aquí Sin problema, aquí estaremos como siempre Y estamos en la café de los hormigueros con Socorro Socorro, ¿te gusta la feria de Utrera? Sí, que es muy bonita Y sobre todo este año, tanto como han criticado al alumbrado A mí me ha encantado Está muy bonito ¿Ha ido a Los Toros? No, que no he ido ¿Le gustaría haber ido o no es muy taurina usted? Sí que soy taurina Porque mi padre nos ha inculcado El que nos guste los toros Porque ha estado en este mundo Pero no he tenido hoy la oportunidad de ir Porque tengo una niña chica Y no... Ya con los niños es más complicado la feria ¿No se nota cuando se tienen ya niños chicos? Pues sí, hicimos Porque claro, ya no se puede mover igual Y todo acoplado a ello ¿Qué te gusta más la feria, de día o de noche? Pues yo nunca la he vivido de día Porque hace mucha calor y no ando buena Y con las calores me pongo peor Pero este año como me he hecho socia de la caceta de los hormigueros He estado muy fresquita aquí con el aire acondicionado Y me he venido de día Hoy es el único día que la estoy viviendo de noche Pues que pasen Muy buena feria ardita que le queda Y a disfrutar Muchas gracias Y estamos en la caceta Las Cachifas Con tres mujeres guapísimas Y sus niños también muy guapos todos Y decirme vuestro nombre, ¿no? Yo soy Mariló Soy Maripá Ana Y estamos con la presidenta de la caceta Que nos va a contar un poquito Cómo es el montaje año a año de una caceta Tan bonita y tan bien decorada como la tuya Pues sencillamente es el esfuerzo y el trabajo de todos Aparte que tenemos unos decoradores socios Que son maravillosos Y bueno, el resultado ya lo veis Y cuéntame, ¿eres de los artibles de los que empieza la preferia y no se va a echar día de los fuegos? ¿O te lo vas tomando con más karma? Bueno, vamos poquito a poco, pero como que tenemos la tienda de campaña ahí Llegamos a las tres de la tarde, hora de comer y hasta que el cuerpo aguante ¿No eres de los que se recogen para cambiarse? No, eso ya era muy antiguo Mira, yo no me está viendo como estoy vestida de flamenca desde el mediodía Y con la voz que no puedo hablar, por eso habla ella No puedo hablar Veo que es una caceta también muy familiar, ¿no? Sí Sí, somos amigos También hay familia Pero todos somos familia Realmente todos somos una familia ¿Y cómo lleváis la feria? Esto ya nos da lástima decirlo porque ya es la última noche larga Ya mañana se acaba Pero bueno, todavía puede dar mucho decir la noche ¿Cómo llevamos lo que vamos de feria? Muy bien Nos vamos... ¿Cómo se dice? Nos vamos medio suministrando el tiempo Para poder aguantar hasta el domingo Porque hay que aguantar hasta el domingo ¿Pensando ya en las cositas nuevas para el año que viene? También También estamos pensando en cositas para el año que viene Bueno, pues segurísimo que van a hacer mejores TIPCAD Y el año que viene nos vemos aquí Porque no podemos faltar, ¿eh? Mira, ella es una mujer que no es de aquí Ella es de Soria ¿Y cuántos años lleva viniendo a la feria de Zaragoza? Vivimos en Soria Llevamos nueve años viniendo a la caseta Y es lo mejor que me ha ocurrido Una de las cositas más buenas Y cuéntame, ¿cómo es que viene de Zaragoza aquí a la feria de Utrera? Tengo a mi hijo casado con mi nueva Entonces eso ya me abre las puertas que no tendría Y me encanta este ambiente Las mujeres siempre ganamos, ¿eh? Siempre nos los traemos ¿Verdad que sí? Hasta los suegros Bueno, pues disfruta de la feria Y el año que viene te veo aquí, ¿eh? Hombre, aquí estaremos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y estamos enfrente de la caseta de la Rebujo con tres socios que vienen nada más y nada menos que de Toledo. ¿Y esto cómo es? Bueno, decirme vuestros nombres. Yo me llamo Sergio, yo vengo a la Feria de Merda porque mi novia es de aquí y la verdad es que cada año me lo paso mejor. ¿Y tú cómo te llamas? Nosotros somos los primos de Sergio, venimos de Toledo. Yo soy José y este es mi primo Antonio, es un poco tímido, Antonio, entonces por eso dice que no va a hablar. Hemos venido a la Puesta de Toledo, aparte de por su novia que nos ha dicho también que la Feria de Renta, también tenemos más amigos por aquí. Ha dicho, chicos, la Feria de Utrera se pone muy bien y tal. Y dijimos el otro día, dijimos, primo, vamos para allá y me dijo, venga, vamos a ver cómo es aquello y aquí hemos terminado. El primo es el que me convenció con la furgoneta y vinimos por acá. Su novia que se llama Issa Rodríguez, que está ahí, lo que pasa es que le da vergüenza y no quiere salir, así morenita con rizo, ¿verdad? Sí, totalmente cierto. Bueno, ¿y cómo la conociste? Porque de Utrera, Toledo. Pues llevo siete años con ella, ¿eh? Y me gustaría saber, después de aquí, dónde se va, Carmen, ¿tú lo sabes? Hombre, de aquí, yo creo que nos vamos ahí a reventar la Feria Lunar o Bamboleo, ¿no? Claro. Yo espero que sea Lunar, ¿eh? Que allí los cubanos están más baratitos, ¿eh? Vaya, pues a Lunar es del tiro. Bueno, y ustedes, ¿qué es lo que más os gusta de la Feria de Utrera? Aquí el primo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la caseta de la Rebujo, los montaditos de jamón con lomo, el pescadito que no está por ahí por Toledo, eso es una cosa que tira mucho para acá. Ahí en Toledo no tenemos eso. Ahí nosotros es que somos más de cercanos, entonces esas cosas no se ve mucho por ahí. Ahí están otras cosas, allí no lo tenemos. ¿Qué digo yo? En Toledo no hay feria ni hay nada, ¿no? Sí, pero... Allí nos juntamos y... No, pero son diferentes. Es un fuego y... No, en vez de montadito de los montados, es un montado de morcilla, además, más rústico, un poquito más rústico la cosa. O sea, el primo lo sabe bien también, aquello cómo va la cosa. Bueno, pero tú estás viviendo aquí en Utrera, ¿no? Tú te viniste. Sí, hace unos cuantos de años, ¿eh? Y... Afortunadamente, en verdad, pero por mi novia. ¿Y cómo llevamos la feria? Regular, no nos vamos a engañar. Porque salí ayer y salió hoy, pero el miércoles el pescadito y el jueves no salió. Estaba un poco cansado y no salió. Y bueno, las expectativas para esta noche hartas, ¿no? No sé siquiera bien decirlo he hecho, pero... Hoy me da la 10 de la mañana aquí. Esto está muy bien, hombre. Que aún viniendo de Toledo tendrás que aprovechar a la feria, ¿no? Hoy me da la 10 de la mañana. Y probablemente es contigo, Carmen. Muy probablemente será conmigo. ¿Y ustedes qué? ¿Os van a dar también las 10 de la mañana? Primo. O sea, como ya, anoche. Puede ser que sí, puede ser que casi también, pero es lo más probable que se den la mañana. La verdad es que al primo le gusta arrastrar a los dejo por el albero, pero está ahí, está ahí. Estaba pensándoselo a ver. Lo de un... a lo mejor va a quedar feo y os puede molestar, pero... Lo del pelo viene de familia, ¿no? Ah, sí. Creí que ibas a preguntarnos sobre lo de mirando para Cuenca, porque no lo saben decir, primo. Es muy típico lo de que nos sigan mirando para Cuenca, pero lo del pelo también, de vez en cuando, sale una conversación y viene... Es que vuestro otro primo tiene bastante pelo y ustedes dos estáis un poquito calvos. Pero porque él es por parte de padre y nosotros somos por parte de madre, entonces al final viene por ahí la cosa. Hay en Toledo... Somos primos, pero no todos, o sea, es una primicia diferente, es una primicia diferente. Vale, vale. Bueno, pues voy a dejar disfrutando de la feria y nos vemos por las casetas. Eso está hecho. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, guapa. ¿A qué hora termina, Carmen? Yo en un cuarto de hora. Bueno, pues aquí te espero. Perfecto. Montadito de jamón. Montadito de jamón. Aquí te espero. ¡Ole, sana! ¡Hola! ¡Los chicos ahí! Bueno, y en la puerta del mantoncillo me he encontrado con un gran artista de ese pueblo, con gaspa de perra. Te cuéntame cómo lleva la feria. Va muy bien, muy bien. Muy alegre, muy bien. Mucha gente, mucha alegría y mucho gusto. Y además, mejor acompañado. Y además, mejor acompañado, imposible, ¿no? Aquí en familia, con todos los primos, con los artistas que traen esta caseta, imposible. Esta caseta es una de las casetas más flamencas que hay en Utrera. Están todos los cucharas, están todos los perrates, están todos los artistas, está el marquesito, hay mucha gente. Bueno, y decíamos antes que la feria de Utrera tiene mucho que aportar, muchos artistas, mucho cante, mucho baile. ¿Cómo vive usted la feria? Este año la estoy viviendo un poquito de artisteo, un poquito peor, porque va a estar un dolor en las rodillas y ando con el bastón. Y no puedo bailar ni puedo cantar, pero vamos, yo la llevo bien porque en el momento en que se canta salgo cantando o bailando. En el momento en el que empieza a excusar una parma y tazarranca, ¿no? Tazarranca, tazarranco. Y cuéntame, ¿qué edad es ya la última noche de feria? ¿Ya mañana se acaba con lástima o da igual, la fiesta va a seguir? No, la fiesta sigue, la fiesta sigue. Siempre hay aquí algo de fiesta, de bostizos, de familia y siempre estamos liados, gracias a Dios. Bueno, Gaspar, pues te vamos a dejar que ya empieza el grupito flamenco y que disfrutes de la feria. Vale. Y qué mejor forma de terminar uno de los reportajes de la Feria de Utrera en una de las mejores casetas, en el mantoncillo y además con Tony Bryan, un inglés que además, como decíamos antes, la Feria de Utrera coge a todo el mundo y de todo el mundo vienen a la feria, que tiene mucha vinculación con nuestro pueblo, ¿verdad? Cuéntanos un poco de Utrera. Ay, me gusta mucho Utrera porque es un pueblo con mucha historia de flamenco, me encanta el flamenco. Y me voy todos los años aquí por la feria porque es el flamenco más puro. Más puro, más puro. Y me gusta Utrera porque hay mucha gente muy maravillosa, con muchos amigos de la familia de los flamencos. Y soy de Inglaterra, de Londres y vivo en Málaga. Pero paso todos los años aquí en Utrera por la feria. ¿Eres uno de los hijos de la Feria de Utrera? ¿Todos los años vienes? Sí, sí. Casi, más o menos 10 años. Hace el año 2006-2007, más o menos. Vamos, que te podemos acoger aquí en Utrera como hijo adoptivo en septiembre, ¿no? ¿Pero? ¿Podemos decir que eres de Utrera en septiembre? Ay, por septiembre por la consolación. De verdad. Porque, bueno, es una situación muy buena para mí. Y me gusta la... ¿cómo se llama? El... 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 ¿La fiesta? El ambiente. El ambiente de Utrera, claro. Sí. Bueno, y cuéntanos por qué. Las es un regalo muy bonito al pueblo de Utrera, ¿verdad? ¿El qué? Un árbol genealógico, me han comentado por ahí. Bueno, sí, por la familia de Penini. Yo puedo hablar... más de una semana por el Penini. Sí. Pero es una familia muy famosa, muy importante por el... el historieto flamenco. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a nuestras ferias. Espero que sean muchos años más los que sigas viniendo. Encantada de tenerte aquí y que disfrutes lo que te queda. Muchísimas gracias. Por... por mí es una... me encanta mucho. Me encanta mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yола. Música. 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 Deja que la gente mire, deja que venga la lengua Yo te quiero pa' caray, me venga lo que me venga Pa' mi tus labios yo quiero, pa' mi tus labios yo quiero Pa' mi tus labios yo quiero, me venga lo que me venga Pa' mi tu eres lo primero, seguro lo tercero Cabo rumbo que no te mome laico a lo que yo suelta Deja que corra al aire que la gente abre con mentiras Que yo me ire contigo, te dé motivo pa' dejarte ahí Como tus botanos ahí, deja que corra al aire que la gente abre con mentiras Que yo me ire contigo, te dé motivo pa' dejarte ahí Como tus botanos ahí, deja que el oro al aire que la gente abre con mentiras Que yo te daño que se siente aún, que algún día lo vas a hacer Tú te daño, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero no juegas más confiando, que el suelo es un juego de límite Aquí se juega mi corazón, que el que lo tiene partido, que el que lo tiene partido Pero no juegas más confiando, que el suelo es un juego de límite Aquí se juega mi corazón, que el que lo tiene partido, que el que lo tiene partido Viva la caseta de patacillos, de la famente, de los vidreros, ahí ¡Salud! ¡Vamos allá! Feria y fiestas de consolación 2017 patrocinada por Clínicas Dental 7 Cafés Mocaibo Hotel AMR Gabinete Jurídico Castilla Casa Valentín Seguro Selvetia Talleres Antonio Salas Aes Asesores Café Bar Piraña Aluminios Los Juanes Sonopolo Sonopolo Casan Carri Díaz Cadenas Confitería Cordero Esana Cíclope Caja Rural de Utrera Clínica Dental San Juan Bosco Y la colaboración especial del Ayuntamiento de Utrera Exacto Casan Carri Dental San Juan Bosco Olvut Con Feo Belo